¡Hola, Tantarví! ¡Hola! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! ¡Ninguna presión! ¡Sin respuesta! Nos hemos juntado aquí para denunciar un nuevo caso de violencia contra las mujeres. Durante la madrugada del 6 de julio, una joven ha sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de hombres en un puerto del Ensanche. La mujer, que fue trasladada al complejo hospitalario, ha interpuesto una denuncia policial. Y fruto de esta, cinco varones han sido detenidos. Ante estos hechos, solo podemos sentir enfado y rabia. Mucha rabia. Y queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo lleno de solidaridad a la mujer agredida. A la vez, no podemos obviar que además de la gravedad de este caso, durante nuestras fiestas se han producido otro tipo de agresiones más sutiles y menos visibilizadas, como tocamientos, agresiones verbales, menosprecios y miradas sucias, entre otras. Desde aquí, queremos mostrarles todo nuestro apoyo a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión y animarles a denunciar la situación. No dejaremos de luchar hasta que esta realidad cambie. La violencia sexista es estructural. La sufrimos todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestras vidas. Económico, político-social, ideológico, cultural y simbólico. Los asesinatos y las violaciones son solo la punta del iceberg, pero por debajo hay todo un sistema invisible que posibilita esta violencia directa, el sistema heteropatriarcal. Por eso, hacerle frente a la violencia sexista significa también acabar con esas relaciones de poder, transformar esos modelos de masculinidad y feminidad que hemos interiorizado y crear alternativas más justas para toda la sociedad. Es responsabilidad de toda la ciudadanía construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta a la violencia que sufrimos las mujeres. La complicidad con los agresores y la pasividad ante cualquier tipo de agresión ya no valen. Ya va siendo hora de articular una verdadera red social que acabe con la violencia contra las mujeres. Tenemos que dejarlos claro que nadie va a tolerar ninguna actitud sexista y que no queremos agresores en nuestros espacios. Mujeres, tenemos que armarlos para hacerles frente y por eso hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista para que sepan todos los machirulos machistas que nos estamos preparando, que estamos creciendo redes entre nosotras, porque juntas somos más fuertes, que estamos rompiendo el estereotipo de feminidad que nos han impuesto, que no somos sumisas, ni somos víctimas, que somos capaces de defendernos, que no tenemos miedo y que estamos preparadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!